...a entrenar a los toros de Prieto de la Cal. Hoy estamos aquí en el cortijo de la Ruiza... ...Prieto de la Cal, toros espectaculares... ...vamos a ver 30 toros cinqueños... ...y nos dice el ganadero que dan miedo verlos... ...además tienen una belleza increíble ¿no?... ...los toros jaboneros de Prieto de la Cal... ...pero como siempre vamos a saludar también a los protagonistas... ...Tomás buenos días... ...siempre te pillamos poniéndote a la escuela... ...es que venía en el momento... ...acompañado del perrillo, mira aquí lo tienes... ¿este quién es? ¿es guardaespaldas? esta es trufa, trufa... Tomás, 30 toros... ...sí, 30 toros cinqueños... ...bueno la pandemia ha tenido esas cosas... ...yo era hombre de... ...la verdad que me cuesta, son como mis hijos... ...yo los puedo lidiar... ...en las plazas de toros... ...pero mandarlos al matadero no fui capaz... ...y claro la demanda pues era nula ¿no?... ...entonces ahora se han quedado para 5 años... ...y hay que ver cómo salen... ...hay que llevarlos a las plazas de toros... ...y lidiarlos y... ...y le tenemos mucha ilusión... ...lo que pasa que nunca hemos manejado... ...30 toros de tanta edad... ...30 toros cinqueños... ...a ver, los toros se suelen lidiar con 4 años ¿vale?... ...si se quedan un año más... ...no sé cuánto equivale un año a un toro... ...pero a lo mejor son 7 años más... ...en comparación a una persona o más... ...o más... ...una persona... ...o más, porque además... ...claro, está feo decirlo... ...pero las personas a medida que cumplen años... ...tienen más manías... ...tienen, son más especiales... ...pues los toros son iguales... ...son seres vivos... ...o sea que con un año más... ...los toros con 5 años son más complicados... ...mucho más... ...tienen más manías... ...tienen más creencias... ...y son más difíciles... ...porque son más resabiables". Buenos días señores... ...¿cómo estás Pepe?... ...me alegro saludarte... ...bien... ...bueno, Juanma... ...¿qué pasa?... ...me alegro verte... ...la última vez que te vi era chico... ...bueno, estáis preparados ¿no?... ...oye, manejar... ...30 toros cinqueños de Prieto de Alacán... ...no es fácil ¿eh?... ...no es nada fácil ¿no?... ...esta gente en el campo no son fáciles... ...y cuando hay mucho toro... ...pues es más complicado ¿no?... ...¿es peligroso?... ...sí, es peligroso... ...y además que se abre mucho... ...y a la vez tanto toro es maldificio... ...¿sabes cómo se llama el caballo?... ...este es fabuloso... ...¿fabuloso?... ...y eso es bueno?... ...además lo domé yo otra vez que... ...ah, lo domaste tú... ...fíjate, ya sabes lo que las colonizas ahí... ...¿sí, lo han dado?... ...vaya, ¿y este cómo se llama Juanma?... ...jardinera... ...jardinera... ...pero es macho o hembra?... ...hembra, hembra... ...ah... ...es nueva... ...¿sí, es nueva?... ...lleva un añito en plantilla... ...pero es noble ¿no?... ...de ahí... ...y valiente?... ...por lo que quiera... ...aquí todo el que haya tiene que ser valiente... ...aquí sí... ...aquí no tiene cuartel... ...aquí tiene que trabajar sí o sí... ...y ser valiente... ...y pues está en el sitio... ...claro, aquí te la tiene que jugar... ...bueno señores... ...vamos a por los 30 toros cinqueños... ...eso no es nada... ...suerte... ...gracias... ...vamos allá... ...bueno ahí tenemos a Tomás Prieto de la Cala... ...a sus hombres que van a recoger primero... ...antes que nada es recoger a los bueyes... ...pero hay una selección... ...¿qué bueyes son los que acompañan a los toros... ...de Prieto de la Cala... ...cuándo van a entrenarlos... ...no son todos... ...así que lo primero es apartar a los cabestros... ...que van a apoyar a los toros... ...para ese día de entrenamiento... ...estamos eligiendo a los bueyes... ...porque... ...claro son... ...son toros complicadetes... ...por ejemplo los... ...los dos becerrillos esos que veía ahí... ...que son los más tranquilos de la historia... ...cuando van los toros para el embarcadero... ...los cogemos a ellos... ...porque... ...como siempre se ha dicho... ...los bueyes escoba... ...pues estos son súper escoba... ...o sea van a su bola... ...y entonces para trasladar el ganado son mejores... ...ahora para salir y mover el ganado... ...los más grandes y las más rápidas... ...bueno ahí tenemos a los cabestros de Prieto de la Cal... ...que son espectaculares... ...fijaos qué bonito, qué belleza... ...la amplitud de encornaduras... ...y lo grandes que son... ...y ahí están los toros... ...habrá que sacarlos de su carencia... ...y ahí están los que se han dejado... toma ahí están los toros debajo del eucalipto no está muy bien si un día de muchísimo calor pues ellos buscan la sombra y además tiene la marea porque de aquí al mar hay 10 kilómetros y el río tinto que queramos no la cuando la marea sube también le trae fresquito está mejor ahí ese mejor sitio detrás del muro que veis del eucalipto está el río tinto bueno hemos dicho que hay un toro que parece de los toros antiguos con los pitones para arriba si si hay el número 59 que el que veis que está en la esquina del todo el prototipo nuestro yo sé que hoy en día se prima otro tipo de toro no pero pero a mí me gusta mucho es así como degollado con la cara casi vuelta y es muy guapo es un toro bueno muy antiguo pero muy bonito realmente seleccionamos eso a nosotros cada ganadero por eso la riqueza de la ganadería no tenemos un criterio de selección y tenemos un criterio morfológico no entonces nosotros el criterio morfológico lo seguimos también a rajatabla igual que el de selección y ese toro así nos encanta es curioso porque en españa creo que sólo hay tres ganaderías que no ponen funda nunca a ningún toro sólo tres ganaderías no tomás eso es así o no bueno por aquí abajo somos tres no sé si por el norte habrá alguno más que quizás sí no pero aquí compañeros como cuadrio como dolores aguirre su heredera isabel y nosotros nos mantenemos firmes en ello romanticismo puro se buscan toros por la morfología igual que hace siglos y además no se ponen funda y casi prácticamente ni se mueven ni se corren los toros salvo excepciones son toros ya de edad se han vuelto un poco maniáticos y si no si no les incordiamos y les hacemos hacer ejercicio para amores ellos irían al agua a la comida y su río tinto y su marea que está mejor que con aire acondicionado bueno hoy hoy les toca moverse no es lo habitual aquí en prieto de la cal pero hoy toca día de entrenamiento para estos toros tan bonito posiblemente de los toros más bellos que hay en el mundo taurino ser diferentes toros distintos la marca del prieto de la cal hoy entrenamiento tened cuidado con el castaño el castaño el único complicado que hay en esta cerca en no acercarse había que tener cuidado con el castaño y con todos los demás pero fijaos qué imágenes tan bonitas espectaculares desde el cielo espectaculares desde el avión del lunes sentirnos Tomás, ¿qué pasa, que se abren, no? Se abren un poco, nos toman un poco el pelo, pero bueno. ¿Ellos van un poco a su bola? Sí, se trata de moverlos, no que nos obedezcan. Son animales salvajes y ellos... O sea, ¿tú no pretendes que hagan lo que tú quieras? Nunca lo hacen, pero por lo menos que sean obedientes a los bueyes y que se muevan. Entonces, bueno, han salido bien, han cogido bien la puerta y ahora los movemos un poco en diagonal. Y siempre... Ahora los lleváis hacia allí, ¿no? Exacto. En los cortafuegos que hay, para evitar los cardos por los caballos sobre todo. Y vosotros tened cuidado con el castaño. El castaño, ¿no? El castaño es muy reservoncete, siempre está. Vale, hay que saber dónde está, ¿no? Hay que... Tiene un tercer ojo, así que cuidadito. Vale, va primero el castaño. Sí, ya ha pasado el peligro. Vale, va primero el castaño. Campo Bravo, de Andalucía y de todo el mundo. Toros con sello propio, los toros de Prieto de la Cal. Fijaos, se escapó una vaca con el becerrito. Había que llevarla al redil con el resto de los animales. Día de entrenamiento en La Ruiza. ¡Gracias!